A esta cifra de 8.000 millones de personas viviendo en ciudades, vamos a hablar sobre cómo el COVID cambió la forma de interactuar con la tecnología, con un número creciente de personas que quieren experiencia sin contacto por razones de seguridad y de salud. La realidad es que el sector lleva años trabajando para proporcionar experiencias sin contacto. En los últimos años hemos visto cambios y cambios que han sido mucho más rápidos gracias a la pandemia, también hemos visto un aumento en el número de personas que viven una vida sin dinero en efectivo. Acompáñenme para dar la bienvenida a la increíble Elin y Jockeys de CNN. Buenos días, damas y caballeros, es un placer estar aquí. Sé que muchos de ustedes estuvieron bailando anoche, lo hemos pasado fenomenal en la cena de gala, me alegra verles las conversaciones, la pasión por esta industria, sigue hoy y me encanta ver esto. Uno de los temas más emocionantes es el de ahora. ¿Es el futuro sin contacto? Una de las cosas que dijo el viceministro de Turismo, que quisiera una experiencia sin fricciones completamente, que todo esté en una plataforma única, sean mis vacunas, todos mis vuelos, mis métodos de pago, mis documentos de viaje, que pueda olvidarme del papel y me impresionó porque creo que será la base de la conversación que teníamos ahora. Quisiera presentar al honorable viceprimer ministro y ministro de Turismo, Inversiones y Aviación de Bahamas, el honorable Chester Cooper, bienvenido. No he estado en las Bahamas todavía, pero he estado en la lista, es una lista bastante larga, creciente para mí. Bienvenido también a Jenny Mandi, directora global de vendas y adquisiciones de Visa, y Emily Vais, líder global de viajes para Accenture. Viceprimer ministro, quisiera empezar con usted. Las Bahamas se centran mucho en el turismo y estoy segura de que durante la pandemia tuvieron que tomar muchas decisiones de último minuto. Hemos visto una destrucción de la demanda y podemos ver que los viajes han vuelto, pero denme por favor un sentido de qué tendencias está habiendo ahora y ve algún cambio hacia una experiencia más sencilla. Quisiera agradecer al Reino de Arabia por su hospitalidad. El turismo es el 50% del PIB y es responsable del 50 a 60% de empleos. Hemos experimentado una adversidad durante la crisis de la COVID, pero se suele decir que de la adversidad nace la oportunidad. Así que hemos tenido, como el mundo ha tenido la oportunidad, de reinventar el turismo. Y cuando hablamos sobre un viaje sencillo desde la reserva hasta el viaje, hasta la experiencia aeroportuaria sin ningún tipo de documentación, simplemente poder caminar a través del aeropuerto y utilizar los datos biométricos y llegar a las Bahamas, entrar en ese taxi o vehículo de alquiler sin necesitar de presentar una forma de pago, entrar en el hotel y ya el día siguiente poder estar en la playa disfrutando de la limonada sin haber visto ningún, sin haber utilizado ninguna cartera física desde el momento de salir de casa hasta llegar a la playa. Ahora ya me he dejado pensando en la playa, todo lo demás se me ha olvidado. Sí, bueno, es un poco fantasiosa, pero creo que lo podremos ver en nuestra época. Jenny, hubo unos datos bastante interesantes que mostraron que no lo estamos haciendo tan mal. El 16%, hemos vuelto al 16% más mayor de los niveles con respecto de 2019 y creo que esto es muy positivo. Y así es. Como han dicho mis compañeros, ahí se respira optimismo. Y con estos datos vemos muchas razones para ser optimistas. Hemos visto la vuelta de los viajes, pero en algunas partes, como pueden escuchar en mi acento, soy británica, aún vivo en Londres. Incluso allí, donde lo estamos haciendo un poco regular, vemos que los viajes están retomando. Tenemos también un neoyorquino con nosotros. Hemos estado hablando antes sobre cómo sería una aplicación única. Imagínense tener una única aplicación con un único código, cada vez que reservemos algo, un hotel o un vuelo. Introducimos todos nuestros programas de fidelidad, de fidelización, pero luego viene la cuestión de la armonización. ¿Estamos lejos de crear una plataforma como esta? Porque confiamos en usted. Bueno, no será mañana. Hemos hablado de que uno de los mayores desafíos es la interoperabilidad. Y la realidad es que los datos están de forma muy individual en diferentes partes, en diferentes empresas, en diferentes lugares. Pero hay un progreso en el uso de los datos y de la inteligencia artificial a través de diferentes compañías para dar una experiencia más personalizada, a ofrecer preferencias y a facilitar ese reconocimiento. Sí, esto es multifuncional porque necesitamos la colaboración público-privada, de nuevo. Sí, cuando hablamos de documentos de identidad, claro, tenemos que contar con los gobiernos. Dime un sentido de sus mayores mercados, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Existe armonización? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Estamos trabajando con muchos mercados emergentes, como Oriente Medio, igual que América Latina. En cuanto a la integración completa, estamos trabajando mucho. No sé si podremos realmente eliminar el papeleo o la burocracia, pero hemos hecho mucho progreso con los gobiernos en cuanto a pasaportes electrónicos, incluso visados, o incluso hacia el Iberbancario. Por ejemplo, tenemos en los Estados Unidos Apple Pay, pero no se puede utilizar en las Bahamas o la plataforma que tengan en las Bahamas. No funciona Estados Unidos porque no se comunican entre sí. ¿Y por qué? Creo que es una evolución. Creo que llegaremos. Vemos que la armonización de la protección de datos y las leyes en cuanto a protección de datos están mejorando. Pero vemos que realmente no se comunican entre si pueden utilizar Visa y Mastercard en cualquier parte del mundo. Y hay una conversión automática, pero solamente el 20% de las personas en el mundo tienen una tarjeta de crédito. El resto, el 50% de las carteras tienen e-wallets, dinero digital. Pero llegaremos a una mayor organización. ¿Cómo puede ayudar Visa? Creo que ya tenemos unas capacidades impecables y fluidas de forma que podamos utilizar la Visa en todas partes. Creo que se trata de destruir barreras para que podamos tener esa experiencia conectada. ¿Cómo podríamos ayudar a que las personas, por ejemplo, utilicen un autobús y que utilicen esa forma sin contacto de pagar porque confíen en ella. Cuando se bajen al aeropuerto, querrán saber que todo funciona bien, sin problemas. En Londres, por ejemplo, puede utilizar su tarjeta de Visa. Ya no necesito la tarjeta de Visa con la tarjeta de Visa. Es suficiente. 600 sistemas de tránsito en el mundo lo utilizan y esto es lo que realmente consigue el cambio. Parece poco, pero estas barreras son muy importantes. Es importante que las seguiremos para una experiencia impecable. Quisiera hablar de la tecnología ahora. Cómo ha cambiado la forma en la que trabajamos. Todo el mundo tiene un conocimiento digital bastante alto. Durante la pandemia no queríamos tocar efectivo. Tuvimos a cambiar la mentalidad. Es una mentalidad más electrónica. ¿Ha habido un legado de esa tendencia? Sí. La expectativa del consumidor ha aumentado muchísimo. Hay una expectativa de que las empresas turísticas respondan a nuestras necesidades, sea por reimagines en contacto, las aplicaciones, poder utilizar las tarjetas de fidelización como pago, como medio de pago. A medida que esas diferentes demandas vienen de los consumidores, también crece la expectativa sobre las empresas turísticas. ¿Qué le está contando al sector privado? ¿Qué le está contando al sector privado en términos de la tecnología que desean? Todos nos vimos en una situación en la que el movimiento hacia la nube nos pilló un poco por sorpresa. Ahora nos estamos poniendo un poco al día y en el sector privado jurístico están trabajando mucho para adoptar esa tecnología de la nube, para dar un tratamiento mucho más personalizado y referencial. De forma que no solamente estamos dando opciones a los consumidores, sino dirigir a los consumidores a lo que podrían necesitar. Cuando hablamos de una sociedad sin efectivo, y creo que las sociedades operan con mucho efectivo, pero hay un gran movimiento hacia una sociedad sin efectivo. ¿Cómo se traduce en lo que ve en las gamas? Tienen tantas islas, tantas comunidades diferentes. ¿Nos podría haber una imagen de qué está pasando en términos de sin efectivo vivir únicamente con medios de pago electrónicos? Has señalado muy bien que la transición hacia una experiencia sin efectivo está muy influenciada por la cultura, también está implicando los factores socioeconómicos y demográficos. Hemos visto una transición hacia los pagos digitales. Creo que el 50% de la población de Bahamas utiliza formas de pago online para sus recibos. Tenemos un enorme número de turistas viniendo a las Bahamas y necesitamos que esa adaptación tenga lugar. Estamos viendo una transición hacia una experiencia sin efectivo. El Banco Central de Bahamas lanzó una versión digital del dólar de las Bahamas y hemos creado varios métodos de pago online locales. Pero, por desgracia, el efectivo sigue siendo rey en las Bahamas. Y en un ambiente turístico, seamos realistas. En las Bahamas, si yo fuera, por ejemplo, a una ciudad más pequeña, a un pueblo más pequeño, necesito tener efectivo. Bueno, sí, en gran mayoría sí. Pero estamos cambiando hacia la posibilidad de utilizar el teléfono móvil como medio de pago y estamos entrando en esa nueva era del pago electrónico. Recordemos que el turismo es un negocio centrado en las personas. Entonces, hablar con el comerciante es parte de la experiencia y ciertamente tenemos ese factor de conveniencia de pagar de forma electrónica y queremos eliminar la burocracia. Pero también hablar con las personas, con los comerciantes, es parte de la experiencia. Estas dos cosas las ha mencionado mucho, la burocracia y la playa. Voy a volver, pero lo único que puedo pensar es en la playa ahora mismo. Jenny, quiero que se una a la conversación. La evolución del efectivo es real. Yo soy de Sudáfrica y he visto un enorme cambio hacia todo lo que es electrónico. Hemos visto cosas increíbles pasando en Kenia con IMPESA. ¿Es sostenible la revolución sin efectivo? ¿Y cuáles creen que son las barreras de entrada? Hemos visto que el efectivo se mueve cada vez más al mundo digital y sigue habiendo muchísimo efectivo en el mundo y no creo que desaparezca. Y lo necesitamos. Se trata de dar opciones a las personas, pero en la COVID vimos ese cambio hacia los pagos digitales y online. Cuando empezamos en las pequeñas empresas, las pequeñas empresas que han transicionado al mundo online, creo que es importante que lo hagan. Cuando empezamos en todo el efectivo que existe en el mundo y hay una historia sobre llegar a la playa y no utilizar el efectivo, cada vez más efectivo llega a través de las pequeñas empresas. Así que creo que muchos caminos se dirigen a estas pequeñas empresas. Vamos a ayudarles a que sea fácil para ellos utilizar las formas de pago electrónicas. Necesitamos más innovaciones en los puntos de venta, por ejemplo. Y lo que estamos viendo es que tenemos ya medio millón de comercios que aceptan pagos a través del software. Vamos a hablar de esto. Si quieren impactar a las comunidades cuando viajan, quieren ir a la peluquería o a un sector informal y quieren dar propinas. Y si no tienen efectivo, ¿esto es un problema? Pues las propinas digitales, esto lo vemos cada vez más, vemos más oportunidades. La semana pasada estuve en la peluquería y tienen un pequeño código QR que se puede escanear y dar una propina al peluquero o a la peluquera. Otro ejemplo son los museos de Londres, hay una pequeña caja en la que pueden pasar el teléfono móvil y pueden donar dos o cinco libras. Creo que estamos viendo muchas capacidades en cuanto a propinas digitales. Hay que democratizar los puntos de venta, ¿verdad? Si quisiera conseguir un compromiso, ¿qué tiene pensado hacer para que la persona que nos veamos podamos ver resultados? Emily, espero que cuando tengamos esta conversación dentro de un año podamos ver una proliferación de estas cuentas electrónicas y podamos tener más interoperabilidad entre diferentes geografías. ¿Qué compromisos podemos esperar por parte de Accenture en cuanto a tecnología e innovación? Espero que podamos ayudar a los clientes para el año que viene. El aumento continuo de experiencias sin contacto, ya estamos a más de 50% de todo lo que será cara a cara ahora sin contacto. Así que vamos a intentar llegar al 80%. Tengamos más ciudades con tránsito, sin contacto, estamos en 600, pero quiero llegar a 650. Queremos más puntos de venta que permitan el pago a través del teléfono móvil. Estamos en medio millón. Hoy en día queremos aumentar esta cifra. ¿Usted está en el gobierno? ¿Qué cree que pueden hacer los gobiernos? Al respecto, creo que veremos más visados digitales, más eliminaciones de visados, como por ejemplo del ruino de Arabia al Caribe, y poder viajar de una forma sencilla y poder tener una transición continua y eficiente. En los próximos años creo que podremos tener efectivamente esa interoperabilidad de los métodos de pago online. Muchísimas gracias a todos, damas y caballeros, una ronda de aplausos para los oradores de hoy. Muchísimas gracias.